Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy tenemos un set Lego Technic, es el del auto de la Formula 1 de la escudería Mercedes AMG Petronas Este es exactamente el W14, que es el que usaron en la temporada del año pasado, 2023 Salió también hace unos años un pack en el que venía un auto de la Formula 1 de Mercedes, pero era el W12, o sea, el que usaron en el 2021 Este de aquí es el último que ha salido y es Pullback, eso significa que lo jalamos hacia atrás, soltamos y va a ir para adelante Este de aquí no viene con minifigura, está también el auto de McLaren, que sí viene con una minifigura, pero no es Technic y no es Pullback Entonces vamos a abrirlo, vemos rápidamente las piezas y luego lo armamos Las llantas salen disparadas Y antes de goma, tenemos varias bolsas, este es el motor para el Pullback Son las piezas verdes para los costados Manual, que ahorita tenemos Stickers, hay un montón de stickers No tenemos piezas impresas, sino puros de stickers No soy muy amigo de los stickers, porque normalmente les pongo un poco chuetos Y ahora tenemos bolsa 1, bolsa 2, bolsa 3 y bolsa 4 Ahora el manual, que aunque es pequeño y es grueso, regular, veamos si hay algo interesante Bueno, el manual tiene instrucciones y al final tenemos una foto donde está este set, que es el de aquí, de 240 piezas Y el que vendría a ser el hermano mayor, que es el mismo diseño, el mismo vehículo, el W14 Solo que en una versión mucho más grande Ya pasa de 240 piezas a 1,642 piezas Mucho más detallado, con más mecanismos Tiene acá, por ejemplo, uno para voltear las llantas Más detalles, bueno, es más grande, más costoso Pero es bien bonito, es bien grande también Bueno, entonces vamos a armar este y vemos qué tal Pasemos al armado rápido Sobre el armado no hay mucho que decir Me tomó aproximadamente 1 hora con 20 minutos armarlo Tiene bastantes stickers, 26 stickers Que vas poniendo conforme vas avanzando No es que vayan todos los stickers al final Sino que poco a poco vas a ir poniendo cada uno de los stickers Hasta terminar con los que van en los arros Ya que es un set technique por ahí Algunas de las piezas se me complicó colocarlas un poco Porque son a presión, la mayoría Pero nada que resaltar Fácil de armar e instrucciones claras Y aquí está el set armado, acabo de terminar de armarlo Y está genial, está bien bonito Es un technique, digamos que en miniatura Bueno, hay techniques chicos también Pero es como que una versión pequeña del otro Que también está disponible Del de 1600 piezas Y si lo comparamos con el otro set Que también se ha lanzado recientemente Del McLaren Este acá tiene piezas totalmente distintas Primero, el McLaren no viene a ser technique Sino es un set de Speed Champions Por lo que pueden ver que las piezas son los bloques clásicos de LEGO Estas son las piezas que normalmente vienen en los sets techniques Que son, bueno, estas de aquí Estas otras que entran a presión Ese tipo de piezas Por eso también no tenemos minifigura Porque no hay un asiento en sí Para poner una figura LEGO El McLaren sí lo tiene Porque como les decía son bloques Entonces ahí puedes sentar al personaje Después otra diferencia que esta pieza es como estas Que son piezas de GB Una pieza de GB que la ponemos aquí Y le damos la vuelta hasta acá En el caso del McLaren es una pieza de plástico Que pondríamos allí adelante Después pueden ver aquí el motor Para el pullback aquí Que pasa desapercibido Bien bonito allí Pueden verlo por acá atrás Tiene todos los patrocinadores Petronas, TeamViewer, AMD Adelante también Son dos Los alerones Bueno, estas piezas Y tiene todas las piezas que se ven De forma más aerodinámica En el McLaren Normalmente al ser bloques son un poco más anchas No sé si es que hay una gran diferencia en el tamaño Aquí les pongo si es que lo hay Pero este me ha gustado bastante Hay bastantes stickers 26 por suerte Creo haber puesto todos derechos Los últimos son los de las llantas Que le podemos quitar Es una pieza como si fuese una tapa Que ponemos allí Y bueno No hay mucho más que decir sobre el set Está bien bonito Bastantes stickers La medida es de aproximadamente 25 centímetros Y ahora lo que vamos a hacer es probar el pullback Que tiene Bastante Para recargar Creo que hasta ahí sí Miren Regular Entonces Vamos a probar eso primero aquí Y luego en otro sitio más largo Y si llega a alcanzar una buena velocidad El motor es para las llantas traseras Adelante Están Están libres Es una pieza que Entra Que está por aquí Y bueno Hace que gire La pieza larga Donde están las llantas Y listo Pero en sí El set está genial El tamaño me parece bueno Los detalles están también muy buenos Sobre todo Que tiene todos los stickers Con los patrocinadores Y todo Bueno Acá en medio Es un poco simple Pero es del estilo Technic Entonces Pues sigue la misma línea Aquí pueden verlo por abajo Y el motor es solo un extra Porque Con todo lo que tiene Está genial Está bien bonito Este set Del Mercedes De la Fórmula 1 Y bueno Eso ha sido todo por hoy Gracias por ver Y hasta la próxima Chau 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 Chau